Está sucediendo solo porque estaba respirando, una conversación de que no se diera seguridad, no se diera un título, preocupaciones y conversaciones sobre cómo oscura su piel puede ser cuando se está nacido. El palacio de Buckingham anunció la muerte de Sua Majestad, la Queen Elizabeth II. Gracias por tu amor y la devoción a nuestra familia. Sin duda alguna, la pérdida de la vida de la reina Isabel es la noticia que continúa dándole la vuelta al mundo entero. Y en medio de todos los pasos a seguir con este protocolo real, lo cierto del caso es que ya han comenzado a surgir ciertas especulaciones en torno a la conocida familia real. Y es que muchas personas han estado resaltando recientemente la ausencia de Meghan Markle en Inglaterra. No es un secreto para nadie que luego de que se hizo público el delicado estado de salud de la reina Isabel II, el propio príncipe Harry de inmediato tomó un avión con la esperanza de llegar a despedirse de su abuela. Sin embargo, para tristeza del príncipe, esta situación no fue así. Y llegó cuando ya era muy tarde. Pero lo que más estuvo llamando la atención era la gran ausencia de su esposa, quien justamente no lo estuvo acompañando en este difícil momento. Razón por la cual de inmediato las especulaciones comenzaron a resurgir. Y es que recordemos que muchas personas han estado hablando recientemente sobre el distanciamiento que tienen los conocidos duques de sus sets con la familia real. Y a pesar de que uno considera que en estos momentos tan difíciles este tipo de situaciones pueden quedar a un lado, pues tal parece que en el código de la familia real esto no es así. Sin embargo, recientemente vimos el primer histórico discurso del conocido rey Carlos III, quien este viernes estuvo expresando su amor por Harry y Meghan ante toda Gran Bretaña y sus reinos de la Commonwealth. Sin embargo, según la información que algunos expertos de la realeza han comunicado, se dice entonces que en realidad la conocida familia real solamente quería que el príncipe Harry estuviese presente. Y a pesar de que él no pudo llegar a tiempo para despedirse de su abuela, lo cierto del caso es que Meghan, su esposa, no estaba invitada a unirse a la familia. Y es que recordemos que la conocida familia real mantenía una tensa relación con los denominados duques de sus sets, luego de que ellos habían decidido abandonar sus funciones el pasado año 2020 y se fueron a vivir a los Estados Unidos. También se estuvo rumorando que en realidad había sido Meghan la que había decidido no asistir a dichos actos por respeto a Harry. Pero lo cierto del caso es que las grandes versiones apuntan a que esta ya era una decisión tomada por los altos mandos de la familia real. Y a pesar de que los conocidos duques de sus sets se encontraban esta semana en una gira por Europa y hasta incluso habían planeado desplazarse el jueves por la noche a Londres para participar en un acto que se había cancelado a raíz de la triste noticia, ellos definitivamente no estaban en gracia con la familia real. De hecho, según los expertos, aseguran que la propia Meghan había asegurado que ella en otro momento asistiría a Balmoral. Pero para muchos era realmente significativo el hecho de que el príncipe Harry viajara solo hasta Balmoral sin su esposa. Y para fortalecer este rumor de que Meghan realmente no era bienvenida por la familia real, se dice entonces que ella pudo haber acompañado a Harry sin ningún tipo de complicación, porque además se encontraba presente en el Reino Unido por asuntos relacionados al trabajo. Lo cierto del caso es que al final, Harry estuvo llegando hasta Balmoral después de que se anunciara la partida de su querida abuela. Y en el caso del rey Carlos y la reina consorte Camilla, ellos sí lograron llegar a tiempo porque se encontraban en Escocia cumpliendo otros compromisos. También se supo que otra de las grandes ausentes fue la esposa del príncipe William, Kate Middleton. Pero en su caso ella tenía un justificativo bastante serio. Y es que aseguran que ella se quedó con sus tres hijos en el castillo de Windsor. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.